Bueno, sí, 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 bueno, obviamente que lo que es el desayuno y lo que es el almuerzo en los diferentes predios de colonia, nosotros tenemos la posibilidad de, bueno, de ir día a día, llegándole a 25.000 personas para que puedan tener la posibilidad de desayunar, de tener actividades recreativas, deportivas, educativas, por supuesto, y después compartir el almuerzo. Nosotros en este caso tan particular, bueno, y ya en este horario, ya que los chicos están sentándose a la mesa, obviamente ahora están cantando la canción del mundial, pero seguramente ya cuando les sirvan la comida, los chicos, bueno, pueden compartir ese lindo y agradable momento junto a sus pares, y la verdad que eso nos pone muy contentos porque es, en definitiva, una parte más de la colonia, en la cual nosotros hacemos mucho hincapié para que el alimento llegue en condiciones, se sirva en condiciones y que, por supuesto, el consumo sea apto para que los chicos, además de alimentarse, puedan retirarse de sus casas, por supuesto, ya habiendo completado la jornada de colonia.